El doctor Mauricio Besteiro, responsable de la región sanitaria Octava, visitó nuestra ciudad y se reunió con el intendente Matías Rapalini, la secretaria de Gobierno Lorena Otermin, el director de salud primaria Dr. Ramón Nogueira y el secretario de coordinación administrativa Maximiliano Vecchio. Entre los temas abordados se habló de los casos de meningitis viral, de la apertura de la carrera de enfermería en nuestra localidad y del programa Médicos Residentes. Sí, hemos estado en reunión con nuestro intendente, el señor Matías Rapalini, con la secretaria de Gobierno Lorena Otermin, con nuestro contador Maximiliano Vecchio y con el director asociado de región Octava y con su secretaria. Estuvimos hablando de múltiples temas que están asociados a nuestros trabajos de gestión, que están directamente vinculados con región Octava, que venimos gestionando hace un tiempo relativamente importante y que hemos venido trabajando sobre la formación y capacitación de recursos humanos en el área específicamente de recursos humanos médicos en algunos aspectos, otros recursos humanos de la parte profesional y de diferentes disciplinas. En este caso estuvimos hablando de la solicitud y la gestión de la apertura de sede de residencia de medicina general en nuestra localidad, la solicitud, la gestión de la solicitud de apertura de la residencia de psicología en nuestra ciudad, la solicitud de apertura de la carrera de enfermería en nuestra ciudad. Todo esto va evidentemente a los fines del diagnóstico previo de nuestras necesidades en nuestro municipio, todo eso lo hemos relevado al director de región y bueno, fuimos trabajando todos estos temas, estos temas los planteamos y también se dio la oportunidad de trabajar en otros temas, puntualmente con algún tema de actualidad de este momento que es con respecto a la situación nuestra y regional, con respecto a las meningitis virales, que todos sabemos que estamos teniendo una cantidad y algunos eventos y estamos trabajando permanentemente en el tema y como lo he expresado en múltiples ocasiones y a nivel público, Maipú no está solo, no lo está trabajando solo, somos extremadamente respetuosos y queremos trabajarlo en equipo, conjuntamente con Región Octava, que es una autoridad superior competente a la nuestra y por supuesto también con el Ministerio de Salud. Bueno, con respecto a todo esto, le doy la palabra al director asociado para que se playe más con respecto a lo que yo les he planteado. Muchas gracias, gracias Maipú. Otra vez hemos venido a la casa de ustedes, de los vecinos y del intendente, de Matías Rapanini, con Ramón, que hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos, no solamente en esta gestión como director ejecutivo de la región sanitaria, sino ya en el año 2005-2007 nos tocó trabajar también en forma conjunta, y que esté la región sanitaria acá, a través de la dirección ejecutiva, que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, apoyando la gestión que se está realizando desde Maipú, las solicitudes, y el trabajo en conjunto que están haciendo con los otros municipios, quiere decir que probablemente Maipú está cumpliendo con todas las metas que tiene la provincia desde los 5 objetivos e impactos que tuvo en su momento. Que tiene que ver fundamentalmente con la parte epidemiológica, recién hablábamos de las meningitis virales, cómo se manejaron los casos, en forma correcta las derivaciones, los tratamientos, el aviso a los colegios, la información que se tiene que dar, qué diferencia hay entre una meningitis viral, una meningitis bacteriana, cómo se trata una, cómo se trata la otra, que Ramón sabe de esto y seguramente mucho más que yo. Y bueno, lo otro que nos interesa también es la parte de capacitación y formación de profesionales para la ciudad. Esto tiene que ver con la SPRIN, que son proyectos de formación de residencias integradas, que tienen que ver con medicina general, como decía Ramón, con la parte de asistencia social, con salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, y también con la capacitación de formación en enfermería, que está recurso humano y hay que aprovecharlo. Así que la idea nuestra, desde la provincia a la cual represento, es justamente darle absolutamente total apoyo a la gestión que ha iniciado Ramón, también al director del hospital, no nos vamos a olvidar del doctor Arevalo, que también ha estado con nosotros, y de los otros 15 municipios que integran la región sanitaria. Porque esto, cuando un municipio como Maipú dice, yo necesito, yo quiero, debemos hacer una reformulación en el tema de salud pública, tiene que tener también el apoyo regional de los otros municipios. ¿Por qué? Porque indudablemente Maipú estaría restándole una capacitación en enfermería o una residencia a un municipio vecino. Entonces la presentación que hace Maipú en relación a otros municipios es tan efectiva y tan concreta que nosotros estamos acá representando la solicitud que hace Maipú. ¿Para qué? Para de alguna manera también sostener a los hospitales provinciales que estamos recargados y brindarle a los vecinos de Maipú la posibilidad de que no tengan que ser el trayecto del viaje cuando hay profesionales formados, de la mejor manera también acá en la ciudad. No solamente por profesionales de acá, sino también con la colaboración de los profesionales de la provincia. Entonces la idea es poder brindar una posibilidad a una ciudad como Maipú. Y déjame decir algo que tiene que ver con lo familiar. Mi abuela nació en Maipú. Palmira Ruso, mi abuela, es de acá. Y yo he estudiado con profesionales de acá de Maipú. De la familia Ramos, con Ángel Ramos, con Pichón, con el hermano. Bueno, hemos compartido infinidad de exámenes juntos. Así que bueno, Maipú es en lo personal algo que tiene que ver conmigo con lo afectivo. Tener un intendente como Matías que nos recibe como un amigo más, con vos que sos mi amigo, con ustedes de prensa, con Richard, uno se siente como en casa. Así que venir acá para nosotros es un placer y ojalá que Maipú pueda tener esto y mucho más. Así que adelante de las cámaras te digo, sigamos gestionando, sigamos haciendo cosas para que la ciudad pueda crecer desde la parte de salud pública, dar información, hacer medicina preventiva y crecer desde lo humano y lo profesional para que entre todos podamos hacer una mejor salud pública para la Provincia de Buenos Aires. Esa es la idea. Así que estaremos todas las veces que Maipú necesite que estemos aquí, daremos presencia. Le dejo los saludos de la Ministra de Salud de la Provincia, Zulma Ortiz, que sabía que veníamos acá, también brindando el apoyo para todo lo que Maipú ha solicitado. Así que nuevamente gracias y podemos llegar a las metas en un par de meses, calculo, para que esto sea aprobado en los consejos regionales. Así que muchísimas gracias.